¿Qué tal? Soy Manuel, director del EGNU. Como ya sabemos, se acerca el examen de Cubipemps. Básicamente, ustedes ya tienen una guía en las manos. Cuando hicieron su registro, les dieron una guía. Si es banda de la universidad, eso implica que escogieron prepa o CCH, les dieron una guía que tiene el logo de la universidad, que es un poco grande, más o menos tamaño carta. Y si fueron a cualquier otra institución, ya no es de vocacional, o cualquier otra de las instituciones que conforman el Cubipemps, les dieron una guía pequeñita, un poquito más pequeña. Las dos tienen la manera en la que deben hacer los exámenes, cómo contestar las preguntas, qué es el examen de Cubipemps, viene más o menos un instructivo de cómo estudiar, qué estudiar, y tiene un examen que ustedes pueden tranquilamente realizar para poder saber cómo va a venir, por esto que tiene 128 preguntas, como el examen que les van a realizar el día de su prueba, de su evaluación. Entonces, la guía, las dos guías, constan con un temario a desarrollar. En la guía de la universidad, que les dije que era la más grande, viene en la página 14. Empieza su guía, la pueden checar, pueden ir por ella, ponerle pausa si quieren al video. En la guía del poli, o la más pequeñita, que viene para genérico de todos los demás, viene en la página 94. Pueden checarla tranquilamente, ponerle pausa, y tranquilamente podemos ver que es verdad que trae un temario, las dos. Básicamente, uno de los grandes errores para cuando se hace el examen de Cubipemps, es que tanto los cursos, como todos los demás, los maestros que estudian en clase y todo eso, ponen más empeño en lo que es matemáticas y habilidad matemática. La gente piensa que de matemáticas y habilidad matemática vienen más temas, vienen más preguntas. Entonces, se enfocan más a eso porque creen que sabiendo esas dos materias, son 10 materias, pero sabiendo esas dos, ya pasaron el examen. Eso es una gran mentira. Pensamos que hay más porque tardamos más en resolver esas preguntas. Por eso pensamos que viene más de eso que de otros. Pero no, no es verdad. Si lo pueden checar tranquilamente en su guía, ya que tienen la guía en las manos, pueden ver que de habilidad matemática hay 16 preguntas en su examen. Y de matemáticas hay 12. Entre las dos, hacen 28 preguntas. Su examen consta de 128. Si fueran genios en matemáticas y lo resolvieran a detalle, perfectamente bien resuelto, tendrían 100 malas. 28 buenas y las otras sin qué. Deben saber biología, deben saber física, deben saber química. Información cívica y ética, español, habilidad verbal, geografía. Todas y cada una de las demás materias deben saberlas. No a detalle, lisa y llanamente, lo que viene en su temario, lo que les decía en la página 14 de la UNAM y la 94 del Poli. Todos los puntos que ven a bien los deben saber. Yo supongo que son chicos listos y que estudian, y lo saben. Pero si no lo supieran, tienen que buscarlos en libros, cuadernos. Biología lo viven en primero. Imagínate, hace dos años que la viste. Hay que buscar tus apuntes en regla. Todos y cada una de las cosas que necesitas para pasar el examen están en el conocimiento de la secundaria. Pero si no tuvieran oportunidad o no quisieran gastar tanto tiempo y tanto esfuerzo en hacerlo, nosotros como editorial tenemos una guía. La guía es esta que tengo aquí. La van a poder ver tranquilamente, sin ningún problema. Al final del video ponemos los contactos, no se preocupen. Lo único que quiero que vean ustedes, es que yo tengo aquí la resolución de todos los temas. Todos y cada uno de los temas. Pueden buscar, pónganle pausa si quieren, para que no tengan problema. Pueden buscar, por ejemplo, lo que es biología. Ciencias 1. Pueden checar que el tema 1.5, el 1 es valor de la biodiversidad. Y el 1.5 es la importancia en la conservación de los ecosistemas. El tema 3 de biología, transformación de la materia y la energía. El 3.3, respiración, aerobia y anaerobia. Todos y cada uno de los puntos. Podemos revisar todos los puntos que ustedes quieran y nosotros los tenemos. Básicamente, por ejemplo, digo español ahora, busquen español. Ahora verán que el tema número 2 de español es organización de la información. El 2.1 son funciones y características de los componentes gráficos del texto. Apartados, subapartados, títulos, subtítulos, índices, ilustraciones, gráficas y tablas, subrayado y recuadros. Deben saber todo esto para poder pasar bien, tener buena esa pregunta. Pero si no lo supieran, no hay ningún problema. Se van a la página 58 de su guía, que obviamente tienen que adquirir antes, y ver que aquí tenemos todo eso. O apartados, o apartados, títulos, subtítulos, índices, ilustraciones, gráficas, tablas, subrayado y recuadro. Todos y cada uno de los temas que les van a preguntar en el examen, van a venir aquí resueltos. Sin ningún problema, sin ninguna complicación. Ustedes pueden hacernos todas las preguntas que quieran. Todo viene aquí. La guía la pueden adquirir con nosotros. Tenemos los teléfonos de contacto, lo que es nuestro blog, las redes sociales. Básicamente pueden checarla sin ningún problema. Pueden cotejar, ahí tenemos el temario de todos los puntos, y verán que todos y cada uno de los puntos bien explicados a detalle. Para su edad, de manera sencilla, nada complicado, no mucho rollo, no. Todo, 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 todo bien explicado, para que ustedes puedan tranquilamente estudiar y pasar ese examen de 128 con 128. Buenas. No es imposible, pero sí es bastante complicado. Así que les desearía suerte, pero no es lo que necesitan. Hay que echarle muchas ganas. Alléguense de todo tipo de herramientas que les pueda servir para pasar ese examen. Porque créanme, si escogieron lo que fue politécnico o universidad, desde ahorita ya tienen una carrera. Es una muy mala edad, pero echenle muchas ganas. Sí que se puede. Hasta la próxima. Hasta la próxima.